Bueno, saludamos ya a Andrés Zapata, él es nutricionista deportivo, ¿cierto? Así es. ¿Cuál es la diferencia entre un nutricionista normal y un nutricionista deportivo? Nutricionista de pregrado de 5 años y especializado en deporte con pregrado de especialización. Eso me lleva... Con posgrado de especialización. Eso me lleva a la primera pregunta y es que hay muchas personas que dicen que hay una fórmula perfecta para adelgazar, que es que el 30% lo hace el deporte y el 70% la comida. ¿Esa fórmula sí está en matemáticas? Esa fórmula no es así. Esa fórmula no tiene una sumatoria total. Tiene 100% entrenamiento, 100% nutrición y 100% descanso. No hay que pensar que la dieta es más importante que el entrenamiento. Si yo no entreno, no movilizo lo que está acumulado. Entonces, por más que haga dieta, pues no va a funcionar. Tiene que ser enfoque en cada una de las tres áreas. Y por más que haga deporte, si como demasiado, tampoco va a funcionar. Tampoco. Tiene que ser un equilibrio entre las tres. Ninguna es más importante que la otra. O sea, para bajar de peso, ¿qué se necesita? Entrenar, comer bien y descansar bien. Y descansar bien. Empezamos con entrenar. Empezamos con descansar. No, venimos de vacaciones. Entonces, empecemos con entrenar. En ese orden día, hoy en día uno ve cantidades de ejercicios. ¿Cuáles son los ejercicios que más ayudan en la búsqueda de quemar grasas, perder calorías y recuperar el peso? Como nutricionista especializado en actividad física en deporte o nutrición deportiva, hay que responder de la siguiente manera porque no soy entrenado. La Organización Mundial de la Salud recomienda 150 minutos semanales de actividad física, pero esos 150 minutos podrían ser 30 minutos, 5 veces a la semana, pero es poco. Entonces, siempre que una persona quiera perder peso de manera sostenible, tiene que producir cierta activación en sus mitocondrias, o sea, en las células que tenemos en los músculos, de manera como? Con entrenamiento de fuerza, o sea, hacer musculación, independiente si hace hipertrofia, si hace algo que se llama resistencia a la fuerza y ejercicio cardiovascular. ¿Me lo puedes traducir al español? Sí, hacer ejercicio de pesas, con pesitas y trabajar ejercicio cardiovascular, es la mejor combinación. Correr, caminar, hacer spinning. El lazo. Sí, hacer ejercicio funcional, hacer crossfit, que eso ya pues cada uno busca qué modalidad le gusta, hacer gimnasio convencional. Hay que buscar el equilibrio, sí, la actividad que la persona realmente disfrute, no imponerlo. Si yo no soy de gimnasio, si no me gusta el ambiente de los gimnasios o en los centros de acondicionamiento físico, probablemente disfrutaré más bailar, correr, montar bicicleta, nada, es la actividad que a la persona le gusta. Pero muévase. Sí, cuando se habla de perder peso, cuando hablamos de cambiar composición corporal, o sea, ganar músculo y perder grasa, pues no va a ganar músculo bailando, ¿cierto? Entonces necesitaré involucrar el ejercicio también de musculación. Y bueno, entonces ahí, primero, entrenar, ya vemos, en promedio 150 minutos, pero si el objetivo es bajar de peso, va a ser más. Puede ser mucho más. Y ahí ya sí es importante la evaluación del profesional, porque no va a ser igual para Olguita que para mí o para cualquier persona. Porque de pronto yo toda la vida he hecho deporte y puede que haya otra persona que no haya hecho el deporte. Yo hice deporte una vez, Olguita. Según a veces. Y el deporte fue dejar al marido de gimnasio. Vamos con la dieta. Listo. En el tema de la dieta, sabes que hay 20 mil preguntas y 20 mil cosas que, pues afirmamos que no sean ciencias ciertas si serán o no realidad. Entonces cuando uno va a hacer dieta o quiere bajar de peso, lo primero que dicen, cierre la boca. ¿Qué tan efectivo es cerrar la boca? No, antes hay que abrirla. A ver. Abrirla de la manera correcta a lo que es. Entonces, ahorita decías algo muy chévere comenzando y es básicamente no hablar de dieta. Es hablar de alimentación basada en objetivos o un plan de alimentación, es decir, un plan de comidas estructurado que me permita a mí comer lo que a mí me gusta y establecer un objetivo meta de calorías. Entonces, ¿cómo se establece un plan nutricional? La persona recibe su evaluación antropométrica, es decir, qué cantidad de peso tiene, cuánto de ese peso es grasa y cuánto de ese peso es masa magra, es decir, agua, músculo, piel y huesos. Y sobre la base de lo que yo quiero perder, voy a poner un ejemplo, un sujeto que pese 100 kilos, que tenga 20% de grasa y yo planifico, vamos a perder 5%, o sea, el 20 al 15 tocaría perder un 5% del peso. Es decir, vamos a perder inicialmente como peso 100 kilos, vamos a perder 5 kilos de grasa. Entonces, la dieta o el plan se planifica basado en el peso que yo quiero proyectar, o sea, no se calcula sobre los 100 kilos, sino sobre el 95. Estamos hablando de un ejemplo de una persona obesa y hay muchas formas de planar dieta. Ahí está la que estamos diciendo ahorita, hacer una dieta hiperproteica baja en carbohidrato, o lo que se conoce como dietas low carb o base en carbohidrato, que son dietas con 100 o menos gramos de carbohidrato al día, que eso se traduce en poder hacer una dieta con 5 porciones de harinas, cada una con 25 gramos. Eso lo tienen dos panes, eso lo tiene una repa, eso lo tienen 100 gramos de arroz, que son 6 cucharadas, eso lo tienen dos porciones o tazas de vegetales, y eso lo tiene una porción, por ejemplo, grandecita, 100, 120 gramos de aguacate, porque la gente diría, ay, pero ¿cómo así que aguacate? ¿Que el carbohidrato o aguacate? Eso, entonces hay que entrar... ¿El aguacate no es grasa? Espera. Entonces ahí es donde hay que empezar a explicarle a las personas, porque la gente piensa, harinas es arroz, papa, yuca, plátano y las frutas que tienen carbohidratos, fructosas y glucosa. Resulta que todos los alimentos tienen los tres macronutrientes, la mayoría, a excepción de algunas proteínas, como la carne, el pollo, pues que carbohidrato no van a tener, pero son fuente de un nutriente, es decir, en un aguacate haz pequeño, que pesa 100 gramos, yo encuentro 15 gramitos de grasa, pero también tengo carbohidratos aproximadamente 9 a 10 gramos, y tengo 1 o 2 gramitos de proteína. Pero alimentos fuente de carbohidratos, como por ejemplo, comer arroz, que tiene un poquito de proteína. Entonces lo que importa al día es la sumatoria total de los gramos totales de carbohidratos, de proteína y de grasa que se consuma. Ahora, cuando me dices sumatoria, yo que he hecho dietas toda mi vida, me voy al tortuoso momento en el que casi tengo que pesar cada una de las porciones que me como. Realmente uno sí tiene que ser tan maniático compulsivo. Con personas que están comenzando, que uno detecta que tienen consumo de azúcares simples, es decir, azúcar en el jugo, azúcar en las bebidas, jugos de caja, y que no tienen un hábito constante de alimentación, no es necesario. Ya hay personas que para unos objetivos específicos, por ejemplo, gente que compite en fisicoculturismo, modalidades deportivas específicas, es muy importante el detalle, ¿sí? Porque pequeñas cantidades de carbohidratos por encima, por debajo de lo normal, si estoy por encima, pues no voy a perder grasa de manera efectiva, o si estoy por debajo puedo ir en disminución del rendimiento, sentirme cansado, con sueño. Entonces realmente, por ejemplo, con mis pacientes yo lo hago así, algunos pesan y algunos no. ¿De qué depende? Más de la disposición de la persona para hacerlo, pero cualquiera de los dos métodos funciona. Andrés, pasa algo también, es que entonces las amigas empiezan a decir, no, no vuelvo a comer nada de harina después del mediodía. Y ni una sola fruta tampoco después de las 3 de la tarde. Ni frutas, ni harinas, obviamente el azúcar está eliminado de la dieta, ojo con la grasa, saque la grasa. Entonces termina uno comiendo, ¿qué? Pollo al vapor, o sushi todo el día, que es muy rico, pero sushi todo el día, qué aburrición. Bueno, esas cosas son ciertas, tengo que dejar, tengo que, y tiene arroz, mira, es que se dan cuenta, el arroz es un arroz al vapor, pues. Pero tiene arroz. Hacen sushi sin arroz, ¿cierto? Entonces a esas locuras llegamos. Eso es cierto, tengo que dejar todo eso. No, voy a explicar con un ejemplo. Mujer de 50 kilos. Sí. Ojalá. Bueno, mujer de cuánto, de 60, cuánto lo ponemos. No, 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 no. De 50, déjalo en 50. Déjalo en sueñitos. Mujer de 50 kilos, que quiere perder peso, entrena 5 veces a la semana, hace gimnasio una hora y media, hace una hora de pesas, una hora de cardio, y estaba sentada en la oficina todo el día. Esa persona perfectamente podría bajar con una dieta donde se le asignen, no hablas de proteína ni de grasa, sino 2 gramos de carbohidratos por kilo. Pesa 50, o sea, yo puedo dar 100 gramos de carbohidratos al día, ¿qué es lo que está diciendo? Incluso eso se constituye en una dieta baja en carbohidratos, ¿sí? Entonces, esta persona entrena en la noche. Yo puedo hacer que la sumatoria total de carbohidratos esté bien harina al desayuno, fruta en media mañana, harina en almuerzo, comida de carbohidratos pre-entreno y comida post-entreno o sal a cena con carbohidratos, o puedo distribuir una estrategia donde de pronto le toquen carbohidratos. Una arepa al desayuno, en la media mañana solo proteína, por ejemplo, un alimento fuente de proteína, que aunque tiene un poquito de carbohidratos se considere fuente, colocar un yogur griego, colocar un shake de proteína en polvo, un bati de proteína en polvo, carne ensalada en el almuerzo y dejar el carbohidrato para pre-entreno, hacer, por ejemplo, una preparación clásica que la gente en los gimnasios hace, que es claras de huevo o huevos con avena, o sea, hacer pancakes, comí carbohidratos, a las 4 de la tarde le monté fresas, bananos, a ese pancake. Pero ven, claro, es que no, Gloria, Gloria, Gloria. Si no le digo la pregunta, la hora del entrenamiento tiene que ver con la forma de alimentarnos y los alimentos que llevemos, y ahora sí contestemos, Gloria, y luego terminamos. Claro que sí, y en el post-entreno llegaría a ser un wrap, comerme una arepa, comer arroz, comer papa. Si yo sumé los carbohidratos totales del día, yo estoy diciendo que comí los tenebrosos, malos, satanizados, que no lo son, carbohidratos en la noche, comí frutas antes de entrenar, avena y comí carbohidratos post-entreno. Si esa persona requería 2.000 calorías en el día, por requerimiento de actividad física, estar viva, estar despierta de las 5 de la mañana, trabajando, acostándose a las 10 de la noche, 9 de la noche, y yo calculo que en esa dieta hay 1.500 calorías, el principio fundamental por termodinámica es que yo pierdo peso es porque estoy comiendo menos de lo que estoy gastando. Entonces, ningún alimento es malo.